Bienvenidos a un nuevo video de un canal y pues bueno se va a jugar por una camioneta justo un día previo a la gran final esa camioneta ya se habla a quien la pudo haber ganado ya hay varios comentarios en ese sentido y vamos a verlo la posibilidad es muy grande que se cumpla de que alguien perteneciente a los tiburones se lleve esa camioneta así que pues bueno vamos a comentarlo enseguida quien quien se va a llevar la cuenta y también quien sería el último eliminado previo a la gran final a los cuatro finalistas va a haber un desterrado más y es el último águila que queda así que pues bueno aquí vemos a los participantes que les da la bienvenida y a la vez la advertencia o los ánimos a todos los participantes a los cinco que quedan de que den lo mejor de sí porque están prácticamente a una jornada de estar en esa gran final pero les anuncia también Javier que estarán jugando por la recompensa más grande de la temporada bueno que la recompensa del juego previo de viajar por todo el mundo pues no fue nada mal que la ganó Natalia precisamente y después del destierro de Angélica pero bueno la camioneta es un gran premio y se dice que Adrián se estaría llevando esa camioneta se dice que Adrián sería el dueño ya de la camioneta y sería quien estaría obteniendo la victoria así que pues bueno ese es el rumor que circula con respecto a este gran beneficio Adrián ha sido un gran competidor lo ha hecho muy bien a lo largo de la temporada tanto en lo deportivo como estrategias aunque a muchos no les ha gustado la forma de conducirse ahí en la temporada y bueno después del juego por la camioneta viene la última salvación va a ser un salvado no va a haber juicio al parecer y vamos a ir directo al juego de eliminación y pues bueno aquí vemos el juicio perdón el juego por la salvación les decía que todo indica que no habrá juicio y bueno posiblemente también Adrián sea el triunfador de la salvación aunque ya se verá así que el desterrado se dice que será Uriel ya lo habíamos comentado en algún vídeo anterior y bueno parecer que eso se confirma que Uriel sería el desterrado y Adrián sería el ganador de ese gran premio que sería la camioneta esa gran recompensa se la estaría llevando Adrián de acuerdo pues a las versiones que hay así que será él que opinan de que gane Adrián este premio es merecido o no que creen ustedes nosotros pensamos que sí más allá que a muchos no les gusta o no les gustó cómo se desempeñó sobre todo en las estrategias a lo largo de la temporada pero bueno Adrián se dice que ganará la camioneta y Uriel será el último eliminado antes de los cuatro finalistas esperamos comentarios que vayan al canal hasta el próximo vídeo y y y y